Una de las artistas más divertidas y buscadas en Instagram, es sin duda la mexicana Thalía, quien este año estuvo llena de momentos super graciosos, que no te puedes perder. Las ocurrencias, diversión y simpatía de Thalía, fueron llevadas durante todo el año a las redes sociales, en donde todos reímos con ellas y nos reafirmó que es la reina de Instagram. Por eso, te presentamos sus momentos más divertidos en el 2019 seguramente te acordarás del baile tiki-tiki, y muchas otras ocurrencias que nos hicieron amar aún más la red social más popular del momento. Definitivamente, Instagram no sería lo mismo sin Thalía, y esto es una fiel prueba de ello. Desde sus ocurrentes y chistosísimos filtros, sus cantos y melodías compuestas sobre la marcha, y los juegos con sus hijos y demás miembros de la familia. No te los pierdas. Sin duda alguna, este ha sido un excelente año para Thalía, disfrutando cada día más de la familia, y triunfando con su música, y su línea de belleza, moda y de artículos para el hogar. Nosotros solo pedimos que el 2020 siga llenándonos de divertidos momentos para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!